... ¿Está pensando el gobierno en un plebiscito por la reforma y la reelección? Es un tema que está en análisis, yo le diría que es muy probable que después de la elección el gobierno apele a un plebiscito como una forma de consultar al pueblo argentino si quiere o no la reforma de la constitución. ¿Se tiene fe el gobierno? Sí, el gobierno se tiene mucha fe y creemos que es un mecanismo de consulta que es importante para saber qué es lo que verdaderamente la gente quiere. La gente está mayoritariamente a favor de la reforma pero no tanto por la reelección del presidente. Sí, esto es así pero a cuatro años de un gobierno que más del 30% de la gente en un momento en donde no hay que votar todavía siga pensando que va a votar lo menos es muy importante porque hay que analizar los otros que le siguen están muy lejos de él. Doctor Bauza, la jueza Servini de Cubría, ¿es amiga del gobierno? La jueza Servini de Cubría es tan más o menos amiga que son todos los jueces del país. Yo creo que se hace referencia al Poder Judicial estimando la conducta de dos o tres jueces. Hay miles de jueces en el país, miles de jueces que fallan todos los días tanto en las justicias provinciales como en la justicia nacional. Entonces nosotros seguimos sosteniendo que el Poder Judicial de la Nación es digno, está bien representado, los jueces son idóneos y son probos. No tenemos que tomar como referencia del Poder Judicial dos o tres jueces que serán juzgados de acuerdo a lo que establece la Constitución y esto es el juicio político. ¡Gracias!